Buen día, mis hermanos y hermanas en Cristo. Que este día les ofrezca nueva esperanza de vida. Que sean felices y disfruten cada momento de él. En la Biblia, la plaga ha estado azotando durante mucho tiempo y a lo largo de la historia. Éxodo 7-12 describe la narrativa de las 10 plagas de Egipto, que fueron una serie de aflicciones sobrenaturales que Dios envió sobre Egipto para asegurar la liberación de los israelitas de su esclavitud. Aquí está el resumen de una de las plagas. Muerte de los primogénitos. Esta fue la plaga final y más devastadora. Dios pasó por la tierra de Egipto y mató a todos los primogénitos, tanto humanos como animales. Sin embargo, los israelitas fueron salvados al seguir las instrucciones de Dios de marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, un signo de protección. En el video de hoy, nos gustaría compartir algunas palabras de las advertencias de Nuestra Señora sobre esta pandemia en esta situación. Este mensaje es muy informativo. Instamos a todos nuestros espectadores a asegurarse de verlo hasta el final y, después de ver este mensaje, asegúrense de compartirlo con muchos de sus amigos y familiares. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego del amor divino. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la luz del Espíritu Santo instruyes los corazones de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos ser verdaderamente sabios y siempre disfrutar de tus consolaciones por Cristo nuestro Señor. Amén. El 22 de mayo de 2016, el Obispo Héctor Sabatino Cardelli de San Nicolás de los Arroyos, Argentina, aprobó como de carácter sobrenatural las apariciones de Jesucristo y la Santísima Madre a la Ama de Casa común Gladys Quiroga de Mota desde 1983. La experiencia mística de Gladys comenzó el 24 de septiembre de 1983, cuando notó el rosario resplandeciente colgando en su habitación. Al día siguiente, el 25 de septiembre, mientras rezaba el rosario, vio repentinamente a Nuestra Señora con el niño Jesús en sus brazos, bañados en una luz brillante. Desde entonces, Gladys ha recibido más de mil mensajes de Jesús y la Santísima Madre, incluidos aquellos destinados a todo el mundo, que ofrecen advertencias serias sobre los desafíos que la humanidad desviada podría enfrentar en el futuro. La Santísima Madre dijo una vez. Deben ser advertidos, hijos míos, la plaga es grande. Este mes termina con una plaga muy grande, las ratas serán tan grandes como los humanos y destruirán todo lo que la humanidad ha construido. En estos momentos, toda la humanidad está colgando de un hilo. Hijos míos, el insensato está muerto, incluso si está vivo, porque no teme la justicia de Dios ni teme no cumplir con sus mandamientos. Quiere ignorar el hecho de que el día del Señor y su juicio llegarán. Bienaventurados aquellos que temen el juicio de Dios. La advertencia de Dios está sobre el mundo. Los que permanecen en el Señor no tienen nada que temer, pero los que niegan lo que proviene de él sí. Dos tercios del mundo están perdidos y la otra parte debe orar y hacer reparaciones para que el Señor tenga piedad. El diablo quiere tener un dominio completo sobre la tierra. Quiere destruir. La tierra está en gran peligro. Este mes, la mayoría de la humanidad se ha permitido contaminarse, y como resultado, el mundo está bajo una advertencia, agregó María. Los jóvenes se enfrentan a un mundo corrupto y aterrador. No se dejen llevar por los desastres que se están desarrollando ante ustedes. En este punto, la humanidad se aferra a la vida por un hilo. Si el hilo se rompe, muchos se perderán la salvación. Por eso les pido que piensen. Apresúrense, porque el tiempo se agota, quienes lleguen tarde serán rechazados. Nuestra madre también dijo. El arma que tiene el mayor influencia sobre el mal es rezar el rosario, mientras describía al orgullo como un mal gigante en el mundo actual. Una devoción especial al santo rosario y novenas perpetuas, nunca interrumpidas, son necesarias contra el mal, agregó. La Santísima Madre también le dijo al mundo. Ha comenzado una nueva época. Una nueva esperanza ha nacido. Aférrense a esta esperanza. La luz muy intensa de Cristo renacerá, porque así como en el Calvario, después de la crucifixión y la muerte, tuvo lugar la resurrección, la Iglesia también renacerá a través de la fuerza del amor. En un mensaje reciente dado a luz de María, nuestra Santísima Madre también dijo. Queridos hijos, el crecimiento espiritual debe ser una prioridad. Es necesario que se conviertan y convenzan a los niños de vivir en fe y fraternidad. Este momento es urgente para la humanidad antes de la llegada de eventos naturales que vendrán con gran fuerza. Aunque esto ha sido anunciado por nuestra Madre, este momento es urgente y nos enfrentamos a amenazas constantes de guerra entre poderes. La plaga volverá y deben mantener lo que han recibido por voluntad divina para enfrentar la enfermedad. Para problemas en la piel, utilicen caléndula. Es necesario aplicarla ante el menor signo en la piel. Apliquen el aceite del buen samaritano a diario en pequeñas cantidades. Varios países serán testigos de señales desde arriba que sacudirán a la humanidad. Por miedo, algunos buscarán reconciliarse con mi divino hijo, tras lo cual se alejarán. En los países donde se vean estas señales, sufrirán por la naturaleza o directamente por la guerra. La humanidad está ahora inmersa en agitaciones sociales, religiosas y políticas, luchando por subsistir, sumergida en lo mundano. Se precipitan hacia el precipicio y esta madre sufre un gran dolor. En la iglesia de mi divino hijo, la horquilla densa y tenue ha penetrado al mismo tiempo para confundir al pueblo de Dios, causando división hasta que se logre el cisma. Mis queridos hermanos y hermanas, como creyentes, no podemos ignorar la dura realidad de una plaga. Perturba nuestras vidas, causa sufrimiento y nos recuerda nuestra mortalidad. Es crucial reconocer el dolor y el pesar que trae, ya que negar su existencia no disminuye su impacto. Sin embargo, en medio de la plaga, podemos recurrir a Dios en busca de fortaleza y encontrar consuelo en sus promesas. Ante una plaga, debemos recordar que no estamos solos. Dios camina a nuestro lado, brindando fuerza, consuelo y esperanza. En el pasado, hemos recibido un mensaje celestial donde se indicaban los tipos de medicamentos que debíamos usar para todas las enfermedades. Pero para esta nueva enfermedad mencionada en el mensaje de Nuestra Señora, ella menciona el uso del aceite del buen samaritano como protección contra una enfermedad altamente contagiosa. Reconozcamos la realidad de la plaga mientras confiamos en la provisión de Dios, cultivamos la compasión, buscamos la renovación espiritual y nos aferramos a la promesa eterna. Juntos, como comunidad de creyentes, podemos navegar la tormenta y ser un faro de esperanza en un mundo ansioso por luz. Que encontremos consuelo en la presencia de Dios, nos abracemos mutuamente con compasión y nos aferremos a la esperanza que supera todo entendimiento. Amén. 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 Amén.